¡Más! 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 ¡De la historia! ¡Más! ¡Topi Topi! ¡Queremos saber más! ¡Numeritos! ¡Queremos saber más! ¡Cosas nuevas! ¡Queremos saber más! Vamos a aprender a amar la verdad Somos la esperanza que canta la paz Vamos a subir al sol, bajar al mar ¡Queremos saber más! ¡Topi Topi! ¡Queremos saber más! Aprendiendo ¡Queremos saber más! ¡Cosas nuevas! ¡Queremos saber más! ¡De la historia! ¡Queremos saber más! ¡Topi Topi! ¡Queremos saber más! ¡Numeritos! ¡Queremos saber más!